Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Informar sobre la neutralización de un grupo terrorista que intentaba cometer un sabotaje a las instalaciones del CNE en Mariches. De acuerdo al artículo 4 de la ley orgánica para la lucha contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, un acto terrorista es un acto intencionado que por su naturaleza o contexto puede perjudicar a un país entero. Está tipificado como delito según el ordenamiento jurídico venezolano y cuando se comete con el fin de intimidar gravemente a una población o obligar indebidamente a gobiernos o entes privados a realizar sus actividades normales, realizar un acto o obtenerse de hacerlo, desestabilizar gravemente, destruir las estructuras políticas, fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización. Además de que ese mismo artículo en su aparte, C, indica causar destrucciones masivas a un gobierno o instalaciones públicas, sistemas de transporte, infraestructura, incluidos los sistemas de información, plataformas fijas o flotantes, emplazadas en la zona económica exclusiva o en la plataforma continental, en lugares públicos o en propiedades privadas que puedan poner en peligro la vida humana o producir un gran prejuicio económico. Además de eso, la fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro, desarrollo o utilización de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas. En los próximos días, el día 21 de noviembre, tendremos una gran jornada electoral y gracias al trabajo intenso de los órganos de inteligencia, el SEVIL, el DIGESIM y de nuestros órganos de seguridad ciudadana, la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, logramos dar al traste con este intento. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia LaIguana.tv LaIguana.tv LaIguana.tv